Música Buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal Bueno, ahora mismo son las 12 menos cuarto He grabado nada más que el desayuno La verdad es que no me ha dado tiempo a grabar mucho más Por aquí está el gordi preparado Que nos vamos a dar un paseíto Porque mira, tengo por aquí Pasta que he hecho para mí Que por cierto la voy a dejar escurrida Para luego hacer el sofrito Y ahí nada, fideíto barbacoa Que hoy no viene a comer a Bran Así que eso vamos a comer nosotras Y hoy tiene la actuación Ainara de gimnasia rítmica Así que pues esta tarde toca eso Preparación, moño, mirad que bonito Lo que le ha hecho mi amiga A las 5 niñas Que compiten Bueno que compiten, que hacen una actuación Fíjate tú, de gimnasia rítmica Le ha hecho esto Que es una coronita súper bonita La verdad que tiene unas manos que vamos Es súper artística para estas cosas Y le ha hecho esto Que esto va en el moño Y con horquillitas Para que no se les salga Y luego el mayor Yo no sé si os lo enseñé Pero bueno Esta tarde os lo enseño de todas las maneras Para que lo veáis Que está muy muy bien Lo cogemos en una oferta Todas las madres Por Amazon Y no sé si nos salió 19 o 18 euros No me acuerdo El... ¿Cómo se llama? El mayor Y van a competir Bueno Digo yo competir Porque cuando yo era joven Y hacía gimnasia rítmica En mis tiempos sí competíamos Pero ellas no actúan Así que nada Me he cogido el vive Me falta echar la mantita Y coger bolso con llaves y demás Así que nada Yo me voy a hacer la pasta Con bacon Y ajito Y Ainara me ha dicho que quiere eso Porque mañana A lo mejor hago pollasado Que a Ainara le gusta mucho Y aquí está el gordilla Pues eso Preparado Que hoy ya ha dormido bastante bien Y me ha dejado hacer las cosas Voy a dejar por cierto también La segunda lavadora puesta Para cuando venga a tenderlo Cuando se me duerma Martín Porque si no Va a ser imposible Hacerlo con él Porque aguanta Nada en el parque Tengo que estar observándole Si no Me nota que no estoy Y no quiere Así que pues eso Hoy día Completito Tenemos Luego os enseño Cómo va a ir Ainara Y Cómo la peino yo Y eso Que La tenemos que hacer Moño alto Y Bien Estirado Como yo digo Con su mayor Y Lo más cómoda Posible Bueno mirad Ya está preparada Ainara Simplemente la voy a poner Unas mallas debajo Para que vaya Con eso Por fuera Porque si no Se la va a arrugar Y ya está recién planchado Y como que no Y mirad Ya tienes su moñito Hecho Y maquillaje Su maquillaje Luego me echaré El pintalabios Que tengo allí En la estufa Bueno ¿Qué es esto? Mirad Ese de ahí Que han elegido ese color ¿No? ¿O qué? Sí Pues a la Llévatele Y luego se le pintas A tus amigas Y el gordo Se acaba de despertar Así que ahora Merendar Y nos vamos A ver a la hermana Que sí Martín Es que la hermana Tiene que estar antes Tú tienes que estar antes Ahora vendrá Jojo A por ti Pero Tengo que merendar Claro que tienes que merendar Jojo Me tengo mucha hambre Ya bueno Ahora en un rato Ahora en un rato Meriendas Viene Jojo A por ti Ensayáis Y a las seis y media Ya vamos nosotros A veros A ver qué tal Yo creo que bien ¿A que sí? Sí Yo creo que sí Bueno chicas Pues son ahora mismo Las nueve Menos cinco Como veis Mirad Me he puesto el pijamita Que hoy no me toca pelo Y mirad Aida está por aquí Recién bañadita Y aquí tengo al gordo Que Veremos a ver lo que aguanta Pero bueno De momento Llevo aguantando un ratito Están recién bañaditos Yo hoy como solo Un solo cuerpo Porque Ya os digo El pelo Me lo labo un día Así un día ¿No? Y mirad Le estoy calentando Por aquí el agua Y mirad Ha traído ahora Cenita Ha traído Taco Bell Para nosotros Y Como no Para la Aini KFC Que le encanta Así que ahora lo calentará Y cenaremos Porque se ha ido a ver el fútbol Con Con su padre Así que le vamos a esperar Para cenar Por eso le voy a dar a Martín Antes La cenita Y Y voy a Hacer tiempo Hasta que venga Que no va a tardar ya Porque como mucho Hay cuarto Hay veinte Estará aquí Así que Pues eso es lo que tardo yo En darle la papillota A Martín Y ya os digo Estoy pensando En qué hacer mañana De comer para Inara Y para mí Y ya está aquí El El agua Uy No No quiero ya Calentarlo más Y eso Que No sé qué mañana Que hacer de comer Creo que voy a hacer Pollo asado Y dice Ay ni que le apetece Así que Como ahora no comerá Porque va de tarde Ahora le preguntaré Pues voy a ver qué hago Para sacar Más o menos Así que eso Chicas Que estoy Fatal Con la alergia Yo no sé Chicas No sé si mañana Bajaré al médico O pasado Pero voy a tener que bajar Porque Necesito Que me mande Una pastilla Compatible Con Dar el pecho Porque claro Yo la que me estaba tomando Obviamente Estando embarazada No me la podía tomar Y ahora Yo no creo Que Pues dando el pecho La pueda tomar Mira Esta de Ero Estoy utilizando Ahora de galleta Que la estoy dando A Martín Y Y nada Ya os digo Que No sé si me la puedo tomar Y estoy fatal Pero fatal es fatal O sea Chica fatal Todos los días Estoy con congestión Tengo las narices Ya Que No sé de quién son Si son del vecino De quién Porque es que Mal Estaba chusando Con el picor Este constante Horrible Así que No sé No sé Así que En esta semana voy a bajar A ver qué me dice Nada más que para eso Y ya está Y eso Que Luego os enseño La cenita De hoy Bueno mirar Ya vamos a cenar Y mirar Ainara tiene como siempre Su pollo Las dos tiras Y patatitas Y patatas con quecho Yo por aquí Lo de siempre Igual Que bueno Ainara termina Comiéndose también Mis patatas El hexágono este Y medio burrito Crunchy Pues eso Crunchy Nunca se me Siempre se me olvida Y medio burrito De esto Porque uno Para enteros Mucho ya Y por aquí Mirad los nachos No sé por qué Siempre me decís Lo de las salsas Hay veces que Le echan salsas Allí Como que he hecho Y todo eso Pero no sé A qué os referís Ya me lo dejáis En comentarios Y mirad Por aquí está el gordi Que le tengo por aquí Que acaba de comer Teti Y a ver si Se duerme pronto ¿Eh? Y los dos duchaditos ya Sí Y a la cama Que mañana hay cole Y mirad ¿Verdad comer patatas? ¿Verdad comer patatas? Por aquí Viendo ¿Qué pelis es Tiny? ¿Eh? Hotel Transilvania 2 ¿Hotel? Transilvania 2 Ah Y mirad Por allá Abraham tiene lo mismo Sus patatitas Y Y eso Que vamos a cenar Que rico Sí ¿Verdad comer patatas? Sí